Lelo, ¿te llaman? ¿Quién? Ven para que me expliques, mi amor, ¿dónde está llamando? Oye, ahora. Oye, ahora tú vas a tener que explicarme a mí quién es mi amor, ¿dó? Tú vas a tener que explicarme quién es mi amor, ¿dó? Ven, 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 yo te explico ahora, espérate, muchacha. Tú me vas a tener que explicar porque tu único maldito amor soy yo aquí. Diablo loca, no me llames así, que tú sabes que yo tengo una mujer loca. Ah, bueno. Yo no sabía y qué fue lo que pasó. Está bailado el teléfono y vio la llamada ahí. Ah, pero que yo te estaba tirando por WhatsApp y tú no me estabas respondiendo. Pero está bien, ya yo no te vuelvo a llamar. Está bien, está bien. Y dime, ¿qué tú estabas haciendo? No, yo ahora mismo no estaba haciendo nada, yo estaba acostado. Ah, bueno. Yo te estaba llamando porque mami iba a salir ahorita para donde la hermana de ella, iba a durar un buen rato para allá, va a venir en la tardecita y yo quería que tú vinieras a pasar un rato aquí conmigo. Bueno, eso hay que ver, pero yo tengo que inventarle una excusa de esta mujer porque ella vio la llamada. Ah, pues voy a ver lo que tú haces porque tenemos un par de días bacanos que no nos juntamos. Está bien, yo voy a ver qué hago ahora. Está bien, José, yo te voy a esperar. Me tira cuando salgas para acá porque mami todavía no se ha ido. Está bien, está bien, yo te tiro ahora. Está bien, entonces. Habla, Crimayly. Dime tú, ¿quién es mi amor oído? Mi mamá, Crimayly. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Que yo recuerdo, tú tienes a tu mamá agregada en el teléfono como Teresa. No mi amor, ni mi amor oído, ni mi amor oído. Tú tienes como Teresa. Oye, me tenés mucha cuenta lo que tú me haces a mí porque yo no recarte el cocote. Tú ves, ese es tu problema, ese es tu problema. Habla morita, ahorita me manda. Eso es lo que tú quieres, mi amor, quillarte para venir ahí, para irte a poner el cuadrito ese. Pero no te preocupes, mi amor, que no me enteres. Ella va a arrancar el cocote. Así es ahí y le floto las dos. A mí nadie me va a usar. A mí, usted era loco. Ratrero. Dime, ¿qué pasó? Oye, ya yo salí de mi carro. Deja la mujer mía aquí ya. Dime, ¿qué hago? Ah, ok. Pero dame un momento, que mami todavía no se ha ido. Ok, te entiendo. Pero desde que ella se vaya, tírame de una vez, que no tengo mucho tiempo. Que sí, que está bien, que yo te voy a avisar cuando ella se vaya. Ya ella se está por ir. Ok, está bien. Yo voy a atender el pana mío, lo que ella se va. Me tira de una vez, oíste? Está bien, entonces. Ok. Mira, yo dejé la comida puesta. Si tú quieres, tú te sirves. Que yo voy a donde la hermana mía, que a ver cómo amaneció hoy. Oíste? Está bien, mami. Ahí te dejo. A mí me la van a venir a servir ahora. Es que si me entrara, loco, yo te dijera que me entró, pero que no. ¿Qué es lo que? Dámelo. ¿En qué tal? Aquí, tratando de actualizar el teléfono. Pero esta parece que no lo coge, la última actualización. Eso está raro, porque ese teléfono no es tan viejo. ¿Y tú, en qué estás? Oh, loco. Pasan dos piques con esa mujer, loco. La mujer me tiene a mí cansado, loco. ¿La mujer es tuya? Sí, la mujer es mía, loco. Pelea demasiado. Ah, pero que tú le das motivo seguro. No, oye, mami. No fue un motivo tan grande, porque yo no veo eso tan grande. Yo estoy mandando con una loca. Y la loca me llama. Entonces ella vio la llamada. Y yo, loco, yo no veo por qué ella tiene que la llamada ahí sentando. Por una llamada. No, no, pues la llamada, loco. Que tú no sabes hacer la vaina, eh. Por una llamadita, pues. No, viejo, que tú no sabes. Una llamada, eh. Una llamada. Oiga, una llamada. Tú estás yendo. Esto te pasa, loco, oye. Tú lo que tienes que hacer es tranquilizar. Y caíte tranquilo con la mujer tuya ahí. Yo estoy tranquilo con la mujer mía. Y ese acobache ahí. Porque cuando la mujer mía está en su día. Yo estoy aquí. Entonces cuando tú está en su día, yo estoy con la mujer mía. Es un rebote. Ya te voy a decir una cosa. Tú tienes que cuidar a este viejo en la calle. No, la mujer mía no da para tanto. Esa mujer es serena. No, no es eso viejo. Es enfermedades, loco. Y... Espérate, espérate, espérate. Me están llamando. Dime ya. Ah, por tanto. Yo voy para allá. Eh... Escribe ese consejo para que me lo dé después. A lo mejor. Oye, pero ponte por lo menos gorrito, viejo. Cris. Cris. Eh. Creo que, manito. Y tú, mi amor. Yo vine a decirte de curso de uñas que ya que 24 es en la inscripción. Ay, mira qué chulería. Sí, porque tú sabes que me interesa eso. Claro. Me gusta eso. Eh... Eso va a ser... 24 es la inscripción, ¿verdad? Y ahí nos va a dar la información de cuándo que vamos a empezar y todo eso. Está bien. Y es muy lejos eso. Es un poco lejos, pero no le para el mario tuyo te lleva. Sí. Como vamos, no quiero que me lleven ni de acá al esquino. ¿Cómo haces, loca? Claro, porque ahora tengo un misterio y una cosa y eso es... Y a lo que tú quieras y si no vete y diablo y una llamadera de una mi amor. Ay, mi amor dos. O sea que yo soy el uno, ella y dos. Por lo menos me diga en el segundo lugar. Diga en el primer lugar. Ay, Dios mía, loca. Pero... Ya tú sabes y eso. No, pero seguro eso es una familia de Eva y Guaseo. Familia de Eva. Yo sé lo que tengo, mi hija. Bueno, si tú sabes lo que tiene. No, eso no va a llegar ni de que... Ni hay luz no va a llegar eso. Yo sé. No, pero trata de hablar con él para que arreglen las cosas. ¿Pero qué digo? ¿Va a dejar y pedir eso? Vea, 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 vea. Yo le perdón no tomen un cuerno para que tú tengas una idea. Y desde que sepa se va. Me excusan entonces. No, no hay problema. Estás tonto. Tú me tienes cualquier cosa. El 24 vamos. ¿Cuándo va lo tuyo entonces? Claro. Vale. Gracias. Mire, escúchame muy bien. Que no te lo vuelvo a repetir otra vez más. Que sea la última vez que tú vuelves y me llames a mí. Y entonces, ¿por qué tú no me contestas por WhatsApp? Porque yo bastantes mensajes te dejé yo por WhatsApp. El teléfono estaba arriba de la mesa y yo estaba tirado en la cama. Ya yo no te vuelvo a llamar más. Pero la próxima vez me avisa cuando tú tengas la mujer tuya. Y punto. Y ven, vamos rápido que mami está ahí llegar y tú sabes. O sea, dale rápido antes que la mujer me empiece a buscar. Usted sabe los cuantos que usted le mete. Y el que te voy a meterte ahora. Yo no puedo creer que después de tanto tiempo juntos. Batallando. Este tipo me esté pegando los cuernos. Ay, esto me está matando. Pero eso sí, ve. Que si yo me entero de algo. De una cosita así. Le quemo la ropa. Le quemo el motor. Le desgrano la cabeza con un ticocote. Y eso sí, mira. No me llames, no me escribas. Ya lo sabes. Si yo no te tiro, no me tires. Si yo no te escribo, no me escribas. Ay no, mi amor. Pero si tanto te preocupas, déjala a ella. ¿A ella? A ella, claro que sí. No, tú sabes que lo tuyo y lo mío no es concreto. Y yo te conocí pegando cuernos. Entonces, ya yo conozco la historia. De que conoces gente pegando cuernos. Hay pilares a lo mismo. Habla morita. Y yo no le voy a sólo. Vamos, eh. Te he cogido todas las horas, platíos. No vengo a pelear. Y creo que no estoy para pelear. Llegame a monito, papi. Vecino, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios, usted sabe Ay, vecino, yo necesito un favor de usted ¿Un favor? ¿Qué favor? Mira, la televisión mía no quiere coger como la señal Yo no sé, ni el internet ¿Usted me puede ayudar con eso? Claro, no, 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 no Pues vamos Mira tú, ¿pa dónde que tú vas? Ayudarle a la vecina a regalar la televisión Que se le fue antes de que la señal ¿Y tú eres técnico ahora? No soy técnico, pero más o menos tengo conocimiento y entiendo ¿Por qué se le va la señal a la televisión? Seguro algún botón le dio ella y se le fue la señal Ah, no me digas, ¿tú trabajas ahora en eso ahora? Yo no trabajo en eso, pero más o menos tengo conocimiento Y ella es una mujer, entonces los hombres tienen que ser caballerosos y ayudar Tú que estás en todas, menemita Tú tienes que resolver los problemas de mi casa, no los problemas de nadie ¿Oíste? Tú tengo que un problema feo conmigo Buscáis un problema contigo, buscáis un problema con una mojada de algodón inofensible ¡Hala, morita! Ay, vecina, por esa mujer yo te veo demasiado celosa Pero para nada, porque yo como quiera hago mi cosa y ella no se da cuenta ¿Y qué es lo que usted hace, vecina? Ah, yo me gradué de plomero, tú sabes, ahora estoy abriendo zanja, metiendo tú y vainas así Caramba, yo creo que usted me haga una tubería aquí Tú eres el problema que vamos a tener en José y yo Todo lo di un cuento, todo lo di una vaina ¿O tú eras? Que la vas a ver conmigo Estoy harta Esta mierda Mira, vecino, dicen no señal Yo no puedo ni ver el canadá y decir, vecino, la novela No la puedo ver Tranquila, vecino, no se me ajo, que para eso doy yo para ayudarle Es que la señal no le está entrando bien Porque ahí, claro está, no señal Entonces Yo no entiendo qué es lo que tiene esa vaina Ahí tiene que entrar Ah, no, ahí está ya funcionando Mírenlo ahí, estaba un chinde conectado, vecina Muchísimas gracias, no sé cómo agradecerle a usted No me alagues, vecina, págame con lo que sea, vecina Es que no tengo cómo pagarle, ¿cómo le pago? No sé, vecina, piense a ver ¿Qué usted cree? Usted me dijo que usted va a hacer tubería, yo que necesito una aquí Claro, vecina, yo estoy graduado número uno en eso ¿Cómo para allí? Usted es la vecina, guíenme Venga José ¿Y José? Él no está aquí, él dice que anda arreglando un cable Arreglando de una televisión, como que es técnico Yo sí sé qué cable que está arreglando Yo no sé, para donde la vecina, para allá ¿Pero en cuál es de la vecina? ¿De dónde es Lili? ¿La vecina de ahí frente? De ahí, de ahí lado Tiene rato para allá, vaya a ver, no lo encuentre encaramado Dígame que la que hay vecina, hable rápido No, mire, yo lo que no quiero es problema con esa mujer de usted Porque esa mujer es demasiado celosa, no podemos comer y lo que usted quiera de ahí para allá Vecina, si ella se la es por algo, ¿verdad? Entonces si nosotros nos damos pista, ella no va a sospechar y nada ¿Y entonces? Lo que usted diga No, pues vamos a esto, venga Que esto ofrende y comiendo, vecino, porque a mí me gusta rápido todo, la acción ¿José? ¿Lili? ¿José? Vecina, ¿usted está segura que ahí está? Claro, porque ahí hay que estar, porque ella vino a buscarlo para que le arreglara supuestamente la televisión Pues yo duré rato llamando ahí, no responden ¿Cómo que tú duré rato de buscar? Ven, papá, voy Ahí hay que estar, porque ella fue quien cogía supuestamente le arreglar la televisión, ¿cómo es que ahí no está ahí? Ah, pues se quedan sin señas ahí entonces, pues yo estaba llamando y no respondieron ninguno Ah, pues yo te voy a decir sin señas, está loco, voy a ver si tiene problemas, porque ahí está ahí, ahí hay que estar ¡José! ¿Qué Dios mío? ¡José! Diablo, qué maldito lienzo que yo me metí ahora, coño Dígame vecina ¿Y por qué estoy rotando para abrir la puerta? Me estoy cambiando, no ves Tú estás muy desgreñando Bueno, cuando uno se baña uno tiene que desgreñarse ¿Qué pasó? ¿Dónde está Mario Mio? Se fue ¿Y qué tiempo duró aquí? Hace rato que se fue Él me arregló la televisión y se fue de una vez Que esa es la última vez que usted busque a Mario Mio Que Mario Mio no es técnico, oye Bueno, él me está haciendo un favor porque los vecinos están más haciendo un favor Y Mario Mio no te lo busques Escúrseme, no lo vuelves a buscar y más Bueno, pues esta mujercita ¿Ven que se fue? Darte rápido ¿Segura que se fue? Esa mujer es loca, oíste ¿Tú no querías? Ahora está asustado No, asustado no Tú sabes que uno tiene que cuidarse ¿Dónde será que cogiste desgraciado? Lo sé, es que yo le dije a usted que no está aquí Eso crees tú que yo no creo que está ahí, pero ahí sí está ahí. Venga, venga. Ahí está ahí. Venga, revise. Esto no es fácil. Pero venga, revise. Claro que voy a revisar. Salga de duda, venga. Claro que voy a revisar. Ahora mismo voy a revisar. Claro que sí. ¿Qué es lo que es loco? Dámelo. Ya, pues puedo que me haya la mujer mía ahí con la vecina, loco. ¿Haciendo qué? Oye, ¿qué haciendo qué? ¿Qué hacía haciendo o qué? Tú saliste ahí con la televisión, dije. Claro, le estaba poniendo la señal y ¿dónde va? ¿Te va a meter un problema con la mujer tuya? No, no va nada. Ahí viene, ahí viene. Yo quiero que tú me digas dónde diablos tú estabas. A pelear, bro. A pelear. A pelear no. Que tú estabas supuestamente siendo arreglador supuestamente en un cable. Yo sí sé qué cable tú lo estabas metiendo porque él fue a buscarte y no te encontró. Y fui allá a su casa, me lo metí allá en la habitación y tú no estabas ahí. ¿Dónde diablos tú estabas? Tengo el privilegio de hablar. ¿Puedo hablar? Bro. Yo me entiendo porque las mujeres cuando le están pegando los puertos de vida ahí se ponen ellas... Y tú no lo ves bien porque tú no pinta nada aquí. Tú no pinta nada. Déjame tu casa que tú no pinta nada aquí. Yo no he hecho el pinto. Yo... Ya, ya. Entraste así. ¿Por qué tú no entraste a ver si yo estaba en la cama, en el closet donde yo estaba? Porque ahí puede ser también que ella se estaba secando y se le trucutó. Problema de ella. La gaita y jazarosa. Ay Dios. ¿Qué es ahora? La mano, ¿no? La mano, ¿no? Dime. Mi amor, ¿y tú qué haces? Aquí en la casa. Oye, yo estoy aquí en la cafetería sola y no ha venido nadie. Dale para acá para que resolvamos algo. Ah, yo voy a ver cómo le hago ahora entonces. Ah, pues está bien. ¿Y la mujer tuya está ahí? Sí, aquí al lado mío está. Ah, pues está bien. Mételo un cuento ahí a esa cuenua que te voy a alegrar el día hoy. Está bien. Yo caigo para allá un rato. Ah, pues está bien. Date rápido antes que llegue gente. Porque aquí vamos a hacer la tortadoría y frisa tú y yo. ¿Está todo entonces? ¿Quién es ese? El pana mío que me va a buscar ahí para hacer una vaina ahora. Tú siempre con un cuento nuevo. Andá, ya. Si te digo mentira es malo y si te digo una vaina es malo entonces tú no sé cómo le ganamos. ¿Y por qué tenés que preguntar si yo estoy aquí? Oh, ¿pero tú no eres la mujer mía? Él tiene que preguntar ahí está y la mujer es tuya. Ya, ya, que tú siempre, tú deberías ser un escritor porque en vez de unos cuentos, coño, diría ahí. Dime a ver José, ¿qué es lo que? Bro, usted me puede pasar a buscar ahí ahora por mi casa. ¿Oiga y para qué? Usted me va a pasar a buscar ahí ya. Coño, loco. Dígame si puedo o no puede. Está todo, yo bajo ahora pues ya. Déjale a lo que quiere José. Oye, mami, lo que te voy a decir. Sí, doña peleable. No, yo estoy peleando. No, no, no. Es que es lo que tú estás haciendo. La realidad te estoy diciendo. Sí, claro. Yo siempre busco un motivo, busco un cuento para salirte de aquí. Y tú siempre busco un motivo y una cosa para estar peleando. Eso es. Peleando, ¿no? Dígame lo que te va a hacer. Porque siempre. Tú no hay un día que usted pase en la casa aquí con nosotros. Tú siempre tienes que venir a buscar un cuento, un motivo para salirte de aquí. Y cuando viene a mí yo no sé qué, ya lo puedo. Y mira, te pase ahí, te voy a ir de aquí. Y si tú quieres, tú te para ahí. Espera ahí que mi amigo venga. Tú me entiendes. Y tú lo ves con tus propios ojos. Es que ese cuento, yo me lo sé. Yo me lo sé ese cuento. Cuéntame me lo llamaste para que te venga a buscar. Para irte yo no sé con quién. Ahora soy yo que me invento las cosas. Claro que sí. Comprobado. Mira, yo te cuento un consejo. Oye, un consejo como esposo y un consejo como amigo. A mí no me da ningún esposo. Ningún consejo, mí no me da. Que yo sé lo que tengo. Eso es. El barrio entero te tiene a ti como el hombre yo no sé qué. ¿Qué es lo que tú tienes? José. Está bien. No te doy ningún consejo. Total, tú no lo necesitas. ¿Qué es lo que? ¿Pan de qué vamos? Para que vamos allí, loco. De un pronto hace una vaina. ¿A dónde? Allí. Tú vas conmigo. Yo te lo dejé por el teléfono. Coño loco, que tú piensas que yo soy canchanchan tuyo. Cuando quieras me quieres llevar, loco. Ay, diablo. Vámonos. Entonces tú eres el manpiolo. ¿Mampiolo de qué? Y de los mandaditos y de la vaina. ¿Qué malín entra para allá? Usted cállese. Tú tienes la tuya para adentro y tú sabes que yo soy más tigueras que tú. Vámonos, loco. Que estoy aguantando calor aquí. ¿Está aguantando calor? Y vea tu problema conmigo. Que hasta tú vas a llevar y oíste. El día que yo encuentre a este con otra... ¿De qué esta tipa me está hablando? ¿Qué es lo que tú dices? El día que yo encuentre a este con otra, prepárate que lo tuyo va también. Vete a cocinar, mujer. Santísimo, loco. No le pongas asunto, que eso es una tarántula. Loca, déjame entrar al baño, mi favor. Ven, pasa. Ay, mira el fondo. Oye, loco. Cuando tú vengas a llamar, llamar. Que sea para algo positivo. Porque la mujer tú ya me está hablando pila de mierda. Y seguro que tú estás haciendo vainas por atrás de ella. Oye, Chris Miley no es un problema. Chris Miley no es un problema. Estate tranquila con Chris Miley, que Chris Miley no va a hacer nada. No es eso, loco. El problema es que tú me buscas a mí, y me estás usando, me estás utilizando, porque no me dices ni qué vas a hacer ni nada. Solamente vengo y me buscáis para hacer tu ratería, loco. No me estás buscando eso. Anda, diablo. Ahora di que es que tú eres más santo, di que. No, loco. Cuando tú haces algo, cuando tú hagas algo positivo, tú me llamas. Pero cuando sea para... Y esto no es positivo. No, loco. Tú sabes lo que estoy diciendo. No. No. Mínimo y padre caidona. Y más serio del mundo. Pero está bien. Así es que son los amigos. Tú no me necesites nunca a mí. Ya saben. Oye, que lo querías. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo rápido. Que deje la mujer mía ya aquí ya. ¿Qué es qué? Vamos, oye. Tú dijiste que era arriba del frise, arriba de la tortadora, arriba del zapacón, arriba de los desodorantes que hay ahí. Ajá. Así es. Y alguien me dijiste, habladora, matrota, y todo lo que tú pusiste. ¿Por qué es que tú siempre estás pendiente a mí, amiguita? No, pendiente no. Lo que sé es que ella escucha todo y ver, doctor. Ya, tú escuchas todo y ver, doctor. Tú que estás tan pendiente y quieres llevar la vida mía y siempre quieres vivir contando. Tú sabes que lo que yo quiero, que tú quieres. Que te azoten. Eso es lo que tú quieres. No, yo tenía que no me interesaba. ¿No te interesaba? No, no me interesaba. ¿Y por qué estás tan pendiente a mí? Tú lo tienes que agarrar a todos los brillos del mundo. Ah, entonces tú le estás diciendo que yo a la compañera tuya. Pero tú tienes una mujer buena y no la valora. Sí, buena, Dick. Una mujer que pelea y azara como cosa loca. Sigue pendiente a mí, que lo que a mí no me importa yo no lo llevo en pendiente. Y tú me llevas demasiado pendiente a mí. Quieres sangre negra, eh? ¿Qué vamos a hacer? Oye, ven acá. No, tú dejaste, Mario mío. Porque supuestamente andaba contigo. ¿Dónde lo dejaste? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo dejaste? Mi hermana, oye. Tú lo que vives peleándola y pobre José. José trabajando. José buscando seis pan de cada día. Y tú hablando burundanga sin saber. Trabajando. Un hombre que no da un golpe ni descaraste. Tú eres loco, güey. Averigua para que tú veas que estás trabajando. Tú a lo que le gusta estás peleando. Eres para los muchachos. Que lo que vives trabajando y tú aquí, en la casa, ni le cocinas ni nada, ni le estrellas. Y tú te manpiolo. Que parece que tú sirves. Oye, lo que te voy a decir, linda. El marido tuyo volvió a hacer su ratería hoy. Pero yo te voy a decir con quién no. Porque yo no quiero problemas. Pero ¿cómo es que tú no me vas a decir? Tú vienes y le cuentas el cuento, permita. Pero tú tienes que decirme las cosas como son. Claras y precisas para yo llegar a él y romperle cocotas. Tú tienes que decirme. No, yo te voy a decir porque es que al final yo te cuento la cosa. Y tú no lo dejas. Entonces yo te voy a estar contando. Pero tú tienes que decirme, mi amor, ¿dónde es que estás? Para yo llegarle. Eso no me dijo de todo a mí a Jay. ¿Y qué importa que te diga de todo? Para que es la quejera para cobrar. Soy yo que le voy a romper cocotas. Cuando él venga, tú lo revisas. Porque lamentablemente tú no lo dejas ni hacer nada. Y ella si no te ratería. Todo el mundo me lo dice. Pero esto es lo que puedo encontrarle para matarlo. Es lo que puedo encontrarle para matarlo. Bueno, pero si está sonando porque hay algo hay. Entonces tú tienes que ponerle sus frenos. ¿Sabes si quieres? Pero dime dónde es. Yo no puedo decirte quién es. Tú verás cuando él venga. Lo voy a decir ahí. Estamos hartos de que nos usen ya. Oye lo que te voy a decir a ti, yo. Chiquititas. Chiquititas. Y aquí para adelante voy a empezar a cobrar las relaciones que yo pueda tener. ¿Tú me entiendes? Todas las que quieran del servicio de este humilde negro. Tienen que tan, tan. Cantear. Porque yo me estoy esforzando. Buscándome un problema con la mujer. Arrancando para la casa de cada uno de ustedes. Entonces si ustedes quieren disfrutar de la mierda de este moreno. Tienen que aportar algo en la vida. Si tú piensas que yo te voy a pagar mi amor. Te equivocaste. Porque tú ni tan bueno estás para yo pagar. No estoy bueno. Pero tú sabes que es loco. Sabes. Pilonía y heavy. Y mofongo sale mejor. Mami vengo cansado. No vengas tú a empezar a pelear. Dios mío. No, mi amuyente. Perfecto. Me gusta esa actitud. Claro. Entonces esa es la cuernúa de Ibarra. La cuernúa de Ibarra. Cuando todo el mundo te desacreditado para acá abajo. Porque Don Lelo me pega a pie de cuernos. Y la única. Eso es mentira. Mentira eso. No. El único santico de Pascal. No, yo no soy santo, Crimaylin. Yo no soy santo. Pero tampoco soy un natero como la gente te dice, Crimaylin. No. María Teresa de Caicuta. Todo el mundo viene y me dice. Te están pegando los cuernos. Estás arrasando con el barrio. Que Crimaylin aquí. Languida. Yo no te complaco como mujer. Tú sabes lo que vamos a hacer. Tú sabes lo que vamos a hacer. Como a ti te tienes que acreditar en Ibarra. Nos vamos a mudar para un residencial donde nadie te conoce, Crimaylin. Y ahí se acaban los malditos cuernos. ¿Me entiendes? Claro. A comer carne fresca por otro lado que el tuy. No me da. Anda, diablos, Crimaylin. Ahora si te cuentan los Ibarra, que os malos. Y si te mudan para un residencial y te cuentan también a malos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer contigo? Botarte de mi casa para que te lleve el diablo a la calle. Dime si eso es lo que tú quieres que yo te saque para afuera. Y ahí te lleve el demonio. Es que se tiene que caer de mi casa de tu. Porque tú eres que está sobrando aquí. Tú eres que pega cuernos y ratrero. Es que se tiene que caer de mi casa de tu. Porque tú no puedes tener ni una silla aquí. Pues si tú quieres que yo me vaya. Vamos caballo. Esta bonita historia de la bella y la bestia. Y se acabó todo para todo. Y ya. Mira ahí está tu complice. Ayúdame. Me saca un pie de aquí. Ojalá venga de un Efeinando a buscarte. No me saques de aquí. No me salgas de aquí, coño. Y usted me deja en su casa comiendo llevando vida ahí. La trera. Usted está loca ahí. Mira. ¿Qué me crees? Eh. Estoy harta de escuchar los cuentos. De pa' acá, debajo. Que yo soy una verdad. Que yo soy una cuaynube de todos los que quieren decir por esa boca. Porque tú te has ocupado de eso. Entonces. En general estoy harta ya de lo mismo. Crimalin. Oye lo que yo te voy a decir a ti. Crimalin. Tú te has llevado demasiado de la gente. Que la gente te vive contando. Que esto. Que José hizo aquello. Crimalin. En que se lleva de la gente. Nunca va a progresar. Crimalin. Pues estáis pendiente a lo que el otro diga. A mí la opinión de la gente. ¿Sabes lo que me importa a mí? Un cero, Crimalin. Desde que yo me mudé contigo, Crimalin. Yo soy un hombre nuevo. Yo he cambiado pila, Crimalin. Eres tú la única que no lo cree, Crimalin. Pues estáis pendiente a lo que te diga la gente, Crimalin. Pero tú no eres fácil. Ya hablo, Crimalin. Tengo que hacer algo. Yo espero que cuando yo venga. No encuentre otro cuento. Porque ese es el problema. Que cada vez que llego. Que salgo. Que cuando llego. Encuentro una nueva. Crimalin. Ya no hay más libros que leer. Para seguir viendo cuentos, Crimalin. Ya yo te dije a ti. Yo de aquí no me muevo. Nada más te digo. Y yo te digo a ti. Yo vengo ahora. Sí, Crimalin. Encuentro una contadora. Para hallar esa amiga tuya. Vecina. Dígame vecina. Oiga. Yo voy a hacer una diligencia allá arriba. Me hace el favor. De chequearme la asquerosita o esta. Que yo tengo ahí. Cualquier cosita. Oiga. La mínima cosa que pase. Me lo dice. Pero right now. Está bien. No le preocupes. Que yo voy a estar pendiente. Para informarle. Esté pendiente de eso. Que no confío en ese hombre. Mira Firufita. Dime. La mujer del Mario que tú estás agarrando. Salió y me dejó a cargo. Para que si tú quieres. Te metas tú para allá hoy. Para yo sacarte. Yo arrastrarte. Yo entonces. Como a ti te están pagando. Para que tú lo vigiles. Vete y quédate en su casa. Porque nada más no soy yo. Que me lo estoy comiendo. Para que lo tengas a cargo. Porque tú sabes mucho. Para que tú te aclaras. Te estoy poniendo. Hey. Ve acá mi grandota. Dime. Mi Thalía. Mira la mujer mía salió hace rato. Y yo estoy solo. A mí eso no me importa. Que la mujer tuya haya salido. Porque. Me entra para acá un ratito. No, no, no. Yo para allá no voy. Oh. No. A ti te tienen vigilado mi amor. Y tú no sabes. En cuatro ojos te tienen la mujer tuya. A mí. A ti mismo. Y quién. Así que. Buscarte otro cótomo. Que no voy para allá. Está bien. Sigue en coticia ahí. Pero a dónde la amiga mía. Papi que yo voy. No. Si la gente está hablando. Porque algo está sucediendo. Oiga ahora. Oiga ahora. Tú le vas a parar a la gente. Porque tú me conoces. Y sabes que la mujer tuya es rara ahí contigo. Y que no. Oiga ahora. Diablo. Tú sí eres. Oye. ¿Crimel in time? Ella salió hace un rato. Hace una diligencia. No tarda mucho en llegar. Si ustedes quieren. Lo esperan ahí. Está bien. No. Yo no entiendo los problemas tuyos y mi. Porque tú. Nada más para con una disconfianza ahí. Como que. Diablo. Como que uno hace algo malo. Pero mi amor. Tú viste que la gente paran hablando. Pero es que me importa a mí lo que diga la gente. ¿Vas que la gente no va a hablar? Porque todos y andamos juntos. Ah. No van a hablar. Y esa falta de calumnia. Y a mí me tienen desconcentrado. Ah no. Pero si tú vives de la gente te va a morir. Porque a la gente le encanta hablar. Y hasta viéndonos juntos van a hablar. Yo vivo estresado por eso. Yo no resuelvo ya. Yo vivo estresado. Tú estás como pasando mucho por aquí. No puedo cruzar ya. No entras. Pues tú lo que quieres. Entras. Entras tú. Estás solo ahí. Pues yo sé que estás solo. Pero a ti te están pagando. Para que cuide mi coche. Y te lo quieres comer. No. Yo no me lo quiero comer. Yo no soy igual que tú. Dale entra. Que yo no soy habladora como tú. Vaya amiga. Vaya. José. Diga. ¿Puedo pasar al baño? Claro. Está aquí. Voy a pasar al baño. Mira. Está aquí a la derecha. Vecino. Oiga. Nada más tenemos un solo problema. ¿Cuál? Que no hay papel de baño. Ah pues eso no es nada. Vaya y cómpralo. No. Yo no. Porque la casa es mía. Yo le voy a mandar a usted. Que es la esposa suya. Que esté en el baño. Y cómprese un papel. ¿Con mil pesos? Un papel de baño? Ajá. ¿Con qué lo manda? Lo considera mi vecino. ¿Con qué lo voy a mandar entonces? ¿Con una tarjeta? Porque ese es el único efectivo que yo tengo aquí. Pues yo lo voy de una vez. Dale. Un papel de baño. No, es que la mujer mía la acompañé. Aquí habla con una amiga. Y tú dejaste la mujer y tu ya con ese ratrero ahí. Yo vengo de un pronto y confío en ella. Te ve locas. Te ve locas, amor. Te ve. Todo. Qué confío esto. Este tipo. ¿Dónde está la tipa que está aquí? ¿Quién te dijo a ti que aquí hay mujeres? El marido de ella que tú agarraste el manzal para el colmado, mi amor, para aprovecharte. Ella está en el baño, ¿la querías sacar? No, no la quiero sacar. ¿Y entonces cuál es lo que usted asara tanto? No, mi amor, que te informo que te estoy vigilando porque tu mujer me está pagando para eso y tengo que vigilar todo lo que tú haces. ¿No te quieres ganar un menudo de esta? No. ¿Y entonces qué es lo que está en tu asara? ¿Arranca para tu casa? Que tengo que cuidarla, porque lo que tú lo estás haciendo, ella no se lo merece. Entonces yo tengo que contarle cada vez que tú haces algo raro. Ah, que tú eres una cuentica, la cuentica eres tú. No, mi amor, que me están pagando, es por eso. Porque yo te estoy diciendo que te vayas para tu casa y te lo ganes de allá atrás, viendo a ver si hay más raro el curso. Claro que te voy a vigilar, mi amor, pero no de allá atrás, de allá adelante te voy a vigilar. Sí, 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 vete, 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 vete. Bastrero viejo. Para que vigile, agarra ese ching ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Una tipa que viene a buscar un marido tuyo y que para que le arregle un abanico. Pero que el marido mío no arregla un abanico. Bueno, yo le dije ahí que sí, entendí un poco y ella estaba muy cariñoso con ella y ella poniéndole la mano y de todo y agarra. ¿Cómo que poniéndole la mano? Pero yo lo voy a buscar ahí ahora mismo. Tranquila, nena, no vayas tú tan deprisa, no vayas tú de un trompezón y el quinte y nalte. Oye, lo que tú vas a hacer, ella se fue con ella, ¿verdad? Entonces tú lo que vas a agarrar, ella va a pagar con la misma moneda y yo puedo ayudarte con eso. ¿Y tengo con qué? ¿Cómo hace? ¿Cómo que cómo así? Ella se fue con ella, entonces es una infidelidad, yo te puedo ayudar en eso y estamos solos. Pero que tú eres el marido de la amiga mía. Esa es la primera que lo mira. ¿Ella? Ah, pues tú crees que los problemas de ella y yo son de que por cucaracha volando, un pajarito que le picó un moquito, no. Es que ella lo mira. Entonces yo le vivo reclamando eso y ella lo que me dice es que yo no tengo que meterme en eso y que eso son inventeces mías. No, pues ahora vamos a inventar algo, tú y yo aquí, ven. Claro. Vamos a esto. A mí lo que me gustaría es que llegue, Cris Miley. A ver qué le va a decir cuando ella llegue y los haya trancado para allá con esta tipa. Y no llega ella, tía. El mundo está en su trance. ¿Bruya, dame un papel de baño y oye? El mundo está en su... Ah, no, bro, excúsame, no hay menudo nada para mi peso. Diablo, va, eso está bien. Y más para un papel de baño. Abusador. Ah, pero ve que eres tú que te quiere meter para allá. Oye, Firufita, roda de ahí que yo lo que estoy haciendo es mi trabajo. ¿Tu trabajo? Sí, sí, roda de ahí. Te estoy vigilando, linda, que te quiere meter. Roda de ahí que yo lo que ando atrás del cuarto. Dos paquetes de galletitas. Bro, dame un papel de baño. Dame un segundo. Diablo, abusador. Y con mil pesos un papel de baño. Pero si él no, a mí el dinero yo no puedo comprar más nada. No, vieja, que con mil pesos tú no puedes venir a comprar un papel de baño. Vigilo, menudo, mía, de verdad, de mi gente. Si él tenga viejo, agarré ahí, voy a ir para otro colmado. Yo nunca lo había visto y había sido un cliente mío por una gente que nunca yo lo había visto. ¿Tú estás loco? Bárbaro. Ya, complacida, te quito el desquite. Oye, me voy a ir de una vez, no vaya y la mujer tuya llegue. Tranquila. No quiero problemas. Que no salga esto de tú y yo. Tranquila. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Y si tú lo cuentas, lo vas a ver inmundo. No, yo no le voy a decir nada. Yo tampoco, a mí no me conviene. Gracias por consolarme. Está heavy. Cuando tú quieras, te consolamos. Te mimimos. Te abrazamos. Pero yo no puedo creer que tú te dejaras utilizar este rastrero. ¿De quién yo no me he dejado utilizar y de nadie? ¿Qué tú hacías para allá adentro? Lo único que yo hice allá adentro fue ir al baño y estar ahí sienta en una silla. Esperando a Cris y Cris nunca llego. Entonces dime, voy a durar tres días que tengo que irme y yo. Yo espero que tú no te hayas autorizado de ese hombre sabiendo tú cómo es ella y que tú eres amiga de Cris. Pues yo soy amiga de ella. Yo lo sé. El marido mío estaba hasta ahí conmigo, tú lo viste seguro. Y salió con una tipa y yo me voy para mi casa para que estos celos no me hagan fracasar. No. Bueno, mi amiga. Bro. Un papel de baño ahí, bro. Un papel de baño. Sí. Ahora sí, viejo lobo. Broma. ¿Y qué es esto, compadre? ¿Con mil pesos? ¿Con mil pesos? Suerte, suerte, papel de baño. Con mil pesos tú compras un papel de baño. No, pero... ¿Por qué tú no dices tres libros de pollo y tres libros de arroz, viejo? He ido como a diez lugares. Toma, ven. Valle y Banco. Dios mío. Vieja, en la puerta, custodiando, arranca para tu casa. Ya tú hiciste lo que tú iba a hacer. Ya yo me voy. Cuando venga Chris, se lo cuento. Y con su amiga, diablo. Con su amiga. Deja de estar inventándote cosas para que no te metan un problema. ¿Tú me estás entendiendo? Que los problemas no son buenos. Problemas, no tú sabes lo que yo voy a hacer. Porque es que yo siempre vivo custodiándote. Yo soy el que voy a hablar con Chris. Que tú eres la que quiere entrar para acá adentro para que te azoten. Eso es lo que tú quieres. Dale, cuéntale. Que yo le voy a contar cuando ella venga. Y yo también le voy a contar a ver a quién ella le va a creer. Porque eres tú que la azota de noche a ella. Ah, te dio la gana de aparecer. Y la mujer mía. Yo la mandé sucia así para su casa porque tú duraste demasiado. Le dije vete porque ahí no va a venir. No me espero y yo que di 10 vueltas. Buscando ese papel de baño y no encontré. Bueno, ve a ver entonces ahora y limpiala allá en la casa. Diablo, usted es un vecino bárbaro usted. Bárbaro usted. Que duró demasiado para allá. Santo cacho. Qué herida, llegaste. Cuéntame los parciales. Tú no sabes quién se metió para allá adentro. Tírela. La amiga tuya, la flaquita esa, que la otra ya vino buscando a usted. ¿Los Angie? Sí. Y mandan ahí marito para ir colmado, para comprar y no sé qué diablo. Y se trancan atrás. La puerta me cerró la cara ahí. No, pues yo no creo que eso. Puse amiga mía, no. Y es fácil, casi con madre mía. A ver, igual quiénes son tus amigas. ¿Tú estás segura? Que sí, que yo la vi porque yo me escupé para allá afuera y le dije, ¿y qué haces para allá adentro? ¿Y de todo? Pues yo nada más hago salir para que pasen cosas. Para ella hacer desastres. Vamos a hablar ahora. Entonces, yo nada más hago salir de mi casa para que tú hagas lo que tú quieras. Para que tú metas mujeres a mi casa. Porque tú no tienes ni un centavo para llevar en una cabaña. Entonces, tú nada más para que mi madre se haga por ahí, pase de la tuya. Yo estoy harta, Lelo. Yo estoy, mi amor, hasta aquí. Que tú, mira, que... Arranca con tu madre para tu casa porque estoy harta, de verdad. ¿Puedo hablar? ¿Oíste? ¿Puedo hablar? ¿Qué haces a lo baño aquí en mi casa? Ella estaba con el marido de ella, aquí esperándote, duraste demasiado. No sé dónde era que tú estabas, ni lo que tú estabas haciendo. Y se largaron para su casa porque no van a dormir aquí. Yo estaba haciendo una diligencia del curso que iba a hacer supuestamente con ella. Y ella comiéndose mi marido. Claro, haciendo un curso. Y fuiste a hacer un curso. Entonces, el técnico te estaba instalando un cable. Porque duraste como dos horas para allá. Y ahora viene a pedir a mí que yo supuestamente metí a alguien aquí para la casa. ¿Y tú buscabas a entrar aquí en mi casa? ¿Qué? ¿Crimal? ¿Qué buscaba ella aquí? La violencia no es buena. Y esa violencia de género que tú me estás haciendo a mí. Yo voy a dejar el primo, voy a laigar. Mira, yo no tengo que haberte ninguna explicación. Si tú quieres, tú vas llegando a Angie y le dicen que te explica lo que pasó. Y el por qué yo cerré la puerta es porque me dejaste una desgracia, muchacha, ahí, vigilándome. Entonces, yo no estoy para que me estén custodiando. Yo no soy un preso. Yo no soy un preso que hay valido para que me estén vigilando. Si tú no confías ni un poquito de mí, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Deja que yo me vaya para mi casa. Yo voy a donde ella ahora porque yo no confío ni en ti ni en nadie. Vaya donde usted quiera. ¿Me escuchaste? Que sea la última vez que tú me vuelvas a dejar a mí sola y más con un hombre. ¿Tú estás loco hoy? O sea, que tú dinos a mí empiezas con tus celos y entonces mira lo desastre que tú haces. Yo creo que tú me digas que tú buscabas en mi casa. ¿Qué yo buscaba en tu casa? Porque supone que tú eras supuestamente amiga mía, que entonces en mi casa trancada con el esposo mío. ¿Trancada con el esposo mío? Y ella te comprando papel de baño supuestamente. Porque yo le dije a tu marido que me dejara pasar ahí baño y después volví y me senté una silla. Y tú tienes que ir a mi casa a cagar. Tú tienes que ir a tu casa. ¿Tú estás confiando de mí entonces? Yo te confío de todo el mundo. Porque supuestamente a mí me dijeron, mi amor, oye, informaciones en mi pina. Me dijeron que tú andas a mi casa y te trancas con el esposo mío. No, cuando viene a ver. Y este de huevo, ay, sí que es para ir baño. Cuando viene a ver y fue esa que te dio la información es que se metió para allá. Porque yo de una silla no me pare, pregúntale a mi marido mía. Que sí, que si tú te vas a ver. Porque entonces voy a hacer un triunfo con los dos. Voy a hacer un triunfo. No lo dudo, no. No lo dudo de ti, no se puede dudar. Él me fue a boicite de mi casa, muchacha. ¿No te quiere mi casa? ¿Tú crees que todas las mujeres somos iguales? No, tú no, la más santa eres tú. Y a ti, no te lo vuelvo a repetir, no me dejes sola con nadie. Ven acá, amiguito. Tú no tienes ropa, que tú siempre vives bajando para acá abajo a seducir el esposo mío con mis bracelitos y que pantaloncitos o si no en toallas. Revísate. Que si tú no tienes un problema conmigo, para acá no bajes así. Ponte tu suelda, tu sábana, lo que tú quieras, pero para acá no bajes así. Porque es problema con el marido mío que tú estás. Bueno, vecina, le voy a decir una cosa. A mí es quien me compra la ropa y mi marido y yo, mi amor, y después más nadie. Así que ustedes se tienen que meter en mi vida. Yo me pongo lo que yo quiera y usted me gusta. Evítete un problema conmigo, que sé lo que tú estás tramando, ¿viste? Lo que usted quiera. Oye, la vecina de allá arriba tiene la costumbre de bajarle el caloncito o eso, supuestamente limpiar o atender ropa con dos piezas, ¿eh? Con la vainita aquí y la vainita aquí. Eso es ilusión no te quita, ¿eh? Porque yo no soy ninguna loca. Yo es estúpida, no tengo nada. Me la llevo toda. ¡Crimal! Así que pisa fino. Y yo sé que tú algún pedacito le diste porque tú eres un punta dulce que quieres acabar con mi barrio entero. Ya lo sabes. Esas son vainas tuyas, así que procura que yo no me entere de nada para romper. Oye, mi amor, más tengo que trabajar ya. Cuidate, papi. Ya, mi amor. Sí que me gusta verte todos los días. Y la vecina hablándome así, que yo no me quito las mismas ropitas, que a mí me gusta yendo ahí así. Eso es bien, porque tú estás más buena que ella, ¿ves? Cuando te quites a poner algo así, hay que hablar contigo. Mi amorita. Ya, mi amor. Cuídate, mi amor. Vecino, venga acá a mi favor. Yo puedo, vecino. Hacerle dos pequeñas preguntas, si usted tiene tiempo. Claro, dígame. Vecino, yo veo que usted sube y baja, sube y baja, y esa mujer nunca le pelea a usted. Dígame. Bueno, usted cree saber los trucos. Lo que pasa es que yo ladrato bacano, detallitos, cositas así, y se cancanea que no se debe, es normal. Ahora, la siguiente pregunta es, vecino. ¿Usted no cree que es una falta de respeto? ¿Veis como ella sube y baja así en pañitos menores? Bueno, porque usted sabe que el hombre es débil y se le pueden ir los ojos. Sí, pero yo sé lo que tengo y además usted puede ver lo que sea y no se lo puede comer. Ah, hola Maurito. Buenas respuestas, vecino. Estadón, tibana. Estadón, tibana. Estadón, tibana. Estadón, tibana. No. Tío, tibana. que uno es loco, entonces yo no me doy cuenta. ¿Tú no quieres que ella baje y suba? Pon un ascensor y de aquel lado, para que ella entonces baje por el ascensor y no te suba y baja de la escalera. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no quieres un fresco, oíste. ¿Un fresco? Y tú ve a ella como cuando ella vuelva. Deja tu frustración, Cri Marlin, que esto te está haciendo daño, Cri Marlin. Bueno. Vecino, usted amaneció más linda que nunca, oye. En serio, no me toco, la mujer yo estoy demasiado celosa, no quiero problemas. O sea, que si ella no fuera celosa, usted y yo tendríamos oportunidad otra vez de pegarle el peluche. Eso depende, vecino. Depende, oye. Esa mujer a mí me tiene cansado, cerándome contigo. Oye, lo que vamos a hacer, y para que ella me cele a mí con justificaciones, lo que vamos a hacer es que tú vas a subir para allá arriba y el marido tuyo salió, déjame la puerta abierta, yo voy a buscarla, voy a subir en un rato. Le llegaste. A la cosa bien vecino, que no quiero problemas. Tranquila, que el problema yo lo empaque en una funda y lo metí para la basura. Mira lo que te voy a decir a ti señora pelea, voy para la peluquería, que a ti no se te ocurra salirme a buscar para la peluquería, que ya tú me tienes a mí cansado con tu maldito celo, ya lo sabes. Ah, cada tres días tú te pelas, pues que ahora es el cuento tuyo, ahora es el pretexto tuyo cuando tú vas a salir de la casa. Crimaely, solamente mírame tú y opíname. ¿Qué? ¿Tú estás bien así? Crimaely, pero mírame los cabellos, Crimaely, a mí se me cría un chivo en la frente, Crimaely, con tu maldito pelo, ¿qué es lo que tú te estás creyendo, Crimaely? Que yo no podía ir a la peluquería porque a ti se te ocurre ese live a mí con Ibai Vero también. Nada más te digo una cosa, si yo voy a la peluquería y no te encuentro, prepárate. Que yo te dije a ti que no tienes que salirme a buscar, si tú llegas a la peluquería y cuando el bebero me está pelando a mí, tú me interrumpes o el bebero me daña a mí los cortes, vengo y recojo mis ropas y te quedas sola. Gran cosa, tú me estás haciendo un favor. ¿Usted ve que todo es posible, vecina? ¿Cómo tú sigues para acá? ¿Y la mujer es tuya? Tranquila, vecina, que yo tengo todo solucionado. ¿Será problema con el Mario suyo que podemos tener? No, es Mario mío no, porque el Mario ni se lo imagina esto. Ah, ¿no se lo imagina? Y no se imaginará cosas más... Amiguita, eso está cerrado. Yo estoy de esta mañana esperando que abran aquí. ¿Tú no has visto un muchacho moreno, el esposo mío? ¿Tú no lo has visto? Aquí no ha venido nadie, vieja. Yo estoy aquí temprano esperando, aquí nadie ha llegado. Ah, con algunas rabandolas de fuego, ese desgraciado. ¿Mario tuyo? Sí. Esos mismos cuentos los metía yo a la mujer mía. Me decía yo a pelarme. Como uno dura tres horas y eso. Para la cabaña me metía. Ay, qué lindo y qué bello. ¿Tú sabes cómo somos nosotros? Metamos cuentos para... ¿Tú sabes? Lo voy a decir ahí. Diablo, esa se le ve que es más tóxica que el diablo. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El marido mío, es que tú te estás cogiendo. ¿Dónde está? El marido tuyo, pero tú te estás volviendo loca, mujer. Oye, lo que te voy a decir, que sea la última y la primera vez que tú entres así a mi casa. Si usted no tiene confianza con su marido, vaya y arregle su cosa con él. Lo que pasa es que tú eres calentón de ahí, entonces por eso vengo a buscarlo aquí. ¡Ah, yo! ¿Verdad que sí? No, pero la verdad es que este mundo no sirve para nada. Mira, mira cómo anda ella, anda ella, buscándolo. ¡Saludos! ¿El esposo mío dónde está? ¿Dónde está el esposo mío? Ay Dios, pero ponlo un radar para que lo vayan. No, lo tienes que decir dónde estás, eres tú. Que estás aquí contigo. ¿Sí o qué? Ah, pues tú entres y búscalo, porque si él está aquí, sácalo entonces. ¡Ay, yo no lo que te voy a decir! Dime. Es lo que tú te prevejas de aquí, que me falta aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ten muchas cuentas! ¿Oíste? Porque el marido mío, con el que más que sube contigo. Porque me han dicho, para ir al cuentecito y que no ha dejado para estar. ¿Viste? ¿Ten muchas cuentas? Porque ando así, ve. Pues encontré una para el fifarraño, porque literalmente el marido es mío, el primero. Y el marido mío sale de que para peluquería y no lo encuentro. ¡Ay, Dios mío! Y eso quiere decir que fue pandemia y vino, ¿verdad? Que no lo dudo, porque los que no te vieron de chiquita, te lo dieron de cuero. Ok. ¡Ay, Dios mío! Si vuelves a escuchar otro cuento, prepara. Esta mujer está como loca, eh. Dios mío. Mi amor, llegué. Hola, mi amor. ¿Y tú, mami? ¿Cocínate ya? Ay no, mi amor, no pude cocinar, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eh, colmado. No había carne. Y tenía que ir para el mercado para allá arriba poder comprarla. ¿Te imaginas que no te ha cambiado? No, ahora me voy a cambiar. Déjame cambiar para comprarla. Bueno, yo soy estúpido. Ella vive desde el principio y piensa de aquí arriba. Eh, delante, Mario mío, que tú sabes que llevo una pendiente contigo. es que me confundí entonces como tú comprenderás como tú no eres fácil porque yo soy loca porque comprenderá vine aquí a visitar aquí como no está aquí me voy y esto y tengo mucha cuenta de la ropa está esa que va para allá abajo y esto entre metidos aquí mismo lo voy a pegar aquí me lo voy a estar aquí una puñal a que ni por el cielo va a pasar estoy alta ya no será de mí que tú está hablando o me está esperando visto aquí por donde viniste por un submarino porque tu boca por todos lados he ido a toda la casa buscándote y dolerlo bien gracia no se sabe dónde porque yo fuera pero quería y no me da con cuento de que 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 di que yo estaba en la peluquería pero quería estaba cerrada por la misma razón por la misma razón no puedo tener peluquería si está cerrada porque por dónde voy a entrar crimen desde que yo vi que la peluquería estaba cerrada vine y me devolví para mi casa está ahí un ratito con mi esposa pero doña crimen y no estaba aquí no sé dónde era que tú estaba yo estaba buscándote en todos lados buscándome tú tenías que ir a la peluquería y volver para tu casa que me había encontrado aquí pero no te fuiste a desandar a buscarme allí eso se lo van a acabar contigo crimen y con la relación yo no sé mía no no tienes razón yo debí buscar aquí primero pero o cambia o dejamos de relación porque no estáis siempre con la señora tóxica me tiene a mí cansado un hombre que no rompo un plato y la vajilla completa oye mime lo que te voy a decir hoy amanece aburrida con los cables cruzados y hoy tú te atrevas de hacer así ve pan allá fuerte me sale porque día tengamos llegando y yo porque yo te hija crimen y apenas viste la luz del día y ya me empiezan a pelear me creí mal y porque por eso que la mujer dice que los hombres son malos si es que ustedes sacan a uno de los cabales porque yo estoy bien aquí tranquilo cogiendo sol porque tú tienes que venir a reclamar me algo que ya hemos hablado hace rato primal avisándote y advirtiéndote estoy antes de que lo haga porque sabes que se lo hace sí 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 lo que usted diga lo que usted diga hablamos ahora que voy a hacer yo conto que a Sara Amiga y usted como amaneció bien y usted aquí muchacha donde va fue colmado aquí pero imagínese aguas cocinar chingarro con pollo usted no está cocinando no yo no voy a cocinar yo voy a comprar de gorita mira tú no sabes que yo estoy loca por encontrar aquí desgraciado hoy como que me dio para eso yo quiero como poder hacer algo como para encontrarlo porque que yo te dejaste de ser la medir a la medir reír del barrio que todo el mundo quiere venir a estar securado conmigo que yo soy la verdad que yo soy una cocinura oye lo que vamos a hacer usted va a decir que te va a salir una hora es una diligencia entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a vaciar es que es muy tigre y vas a ver no yo te lo voy a vaciar y te lo voy a grabar cuando ahí entra la tipa porque si siempre la entra vamos a buscarte pruebas eso es lo que tú quieras vamos a seguir eso entonces joda le dile que tú vas a ser algo por ahí igual está aquí pero como tú lo va a grabar tranquila y luego que hay pruebas no lo que te quieras o está bien vamos vamos a seguir eso entonces déjeme déjeme a la casa primero para yo ver como que le voy a decir dale para esta media y diga señora primario voy para la oficina de papi a resolver una cosa que tengo que hacer allá y entonces te voy a pagar oíte te voy a pagar para que me entre mujeres para acá como está acostumbrado a hacer y me tenga la cama como una lechera como tú la tienes o te de garete para un papá cuando tú quieras para ir duero de tres horas no se hace lo que con una tipa primario pero ustedes de las mujeres son lo que le da la motivación al hombre de que haga la cosa porque si yo no estoy haciendo nada si yo no meto mujeres aquí porque tú vienes con ese con esa nebula tú me entiendes a decirme a mí que no me maré no me maré no me maré ya te metí ya te dije si me entero de algo o yo veo cualquier cosita así va a firmar con los yanquis te vas a ir te vas a acostar allí por una eternidad entonces ten mucha cuenta lo que tú me haces voy a salir y vengo ahora písame filo ay qué mierda doña crimeli viencen ya en el pueblo norte ya te vayas y ahí vayas y ahí tienes a mí cansado coño y amada para que no me esté a mí enchinchando te voy a meter una que la misma casa y en la misma casa donde tú yo doy mi mamá y este tipo ahora llamándome hola oye lo que yo te voy a decir deja tu bendita llamadera la mujer tuya y ahí vino y me hizo un show aquí en mi casa por esa misma razón bebé te estoy llamando porque ya que ella pelea sin motivo vamos a darle un motivo para que pelee con razón no no es que yo no quiero problemas jose esa mujer tuya vino aquí buscándote por todos los lados hasta por abajo de los muebles buscó pero que te digo esa mujer a mí me tiene cansado ya pelea 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 y pelea nosotros tenemos tú sabes como cuántos días como 20 días que no le pegamos el peluche ella solamente pelea 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 entonces yo tengo como deseo de estar contigo se me despertó esa motivación hace un rato por eso te tiré ajá jose dime qué tú pretendes hacer como que yo pretendo si tú vienes para mi casa yo te voy a hacer pase el mejor momento de tu vida recuérdate que son 20 días que tengo entonces la que yo agarre y río ni lo le va a quedar coito a no pota bien entonces yo voy ahora para allá nada más voy complacerte a ti oíste nada más por eso dale entonces yo te voy a esperar si eso es lo que aquella fatal quiere que yo le pegue el cuello en la casa pues vamos a darle métete para allá que hoy es el día que vamos a descubrir ese rastrero dime qué es lo que pasa la mujer y me amaneció con un mono dándome motivación a que yo esté contigo tú sabes y tú crees que ella no vaya a venir de una vez tú sabes que no quiero seguir teniendo problemas con ella ella fue a mi casa y te busco hasta para abajo los muebles tranquila que ella no viene para que en una hora una hora y media que esa hora y media tiene tu que una receta va a poner este pie nuevo porque te lo voy a dejar temblando tú sabes como la otra vez claro entra para que se niegue ahora mordió el lanzó la vez que cuento la mete la flaca ahora para que me diga que no te vi hoy tú siempre me veí no voy a hacer diferente porque cuando la flaca llegue yo le voy a contar mi amor que lo que tú hiciste que entrate para allá adentro como si nada y sale como que nada en la vida y como quiere que salga cojeando no yo me voy a reír cuando ella te bote porque te van a sacar la ropa y yo voy a reír cuando tú pases la vergüenza porque tú siempre le cuentas yo nunca te cree tú sabes es que tú sabes que a mí que ella me crea tú crees que yo no me voy a creer hoy dale rastrero sinvergüenza siempre va a pasar sinvergüenza porque hombre solo que tú quieres un pedazo de mi bote y no se te va a dejar ay pavo yo le voy a decir a ella rastrero viejo y tengo yo pruebe y no sabe nada dime amiga que me tiene tú no sabe quién entró ahí para allá adentro hoy a la morenita la hija de sandra a esa dentro desde que tú te fuiste pero yo fui a su casa y se lo a vestir se lo a vestir mi amor pero no pudiste evitarlo yo te lo grabé ven pero tú tienes que hacerlo con esa prueba porque mira estoy aquí aguantando soy de esto para que tú ahorita venga perdonado y baila este que tú eres hoy pero déjame ver la prueba porque hasta íbamos llegando o vea la vea la bien mira como ya entra la desgracia como que la casa de ella no hay problema olvídese que tú vas a recibir esto hoy mismo se resuelve esta vaina vaya y resuelva mi amiga vecina que se me olvidó contarle que después que ellos salieron y fue a llevarla para allá para su casa ah con del con delivery todo si fue a llevarla para allá y comenzamos a decir que tú y yo le guste de esto no se preocupe que llega preocupe todo ese drama ahora trato y mal y yo no puedo creer que tú me está esperando a mí para tú empezar a pelear crimen lo que tú te haya llevado de esta furufa crimen y para tú empezar no te quiero aquí porque me pego una saranana te me va de mi casa y no te quiero ver jamás en mi vida crimen y para esta Xinpecrimaren arranca para tu casa la verdad que crimen el problema no lo que te quiero bueno the crimen el problema ahora que se lo que pasó arranca dime arranca crimen el problema para tu casa no te quiero aquí